Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que estén pasándola de maravilla, más que nada porque hoy es un domingo especial. Hoy la gran mayoría de las personas va a estar pendiente del Super Bowl, ya sea porque les gusta el fútbol americano o por los trailers que vayan a salir en el medio tiempo o en alguno de los espacios libres del partido. Vengo a hablarles aquí de un par de capítulos de The Last of Us, no tuve tiempo de hacerlo anteriormente, pero aquí estoy para darles un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta serie de HBO Max que va encrechendo, va mejorando cada vez más y otorga un nivel de humanidad increíble a la propia historia y a los personajes que en ella participan. Bueno, para hacerles un pequeño resumen de lo que acontece en el 4 y el 5, voy a empezar con que después de la emotividad que supuso lo de Billy Frank en el capítulo número 3 y ese cambio respecto al juego, de acuerdo con lo que tengo entendido porque no he jugado ninguna de las vertientes de The Last of Us, ni la parte 1 ni la parte 2. Así que estoy un poco en la expectativa de no buscar absolutamente nada en internet y que la propia serie me sorprenda. El capítulo 4 se enfoca más en la relación entre Joel y Ellie, cómo esa confianza puede ir creciendo, la parte más divertida de Ellie junto con la parte más seria de Joel, cómo se complementan ellos dos como pareja que necesita sobrevivir, un padre que tiene a una hija que tiene esta especie de relación muy complicada sin ser ningún tipo de relación sanguínea, pero es una relación padre-hija completamente involuntaria, por lo que bien sabemos que ocurre en los capítulos anteriores. Es un capítulo más de transición que otra cosa, pero que ayuda a profundizar mucho más en el carácter y la personalidad tanto de Ellie como de Joel, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y en el momento de empezar a sobrevivir de los ataques tanto de los propios humanos como de los infectados que la serie posee. El quinto capítulo tiene una emotividad muy fuerte, a diferencia del capítulo 3 con Billy Frank, el quinto tiene más una esencia de emotividad junto con la acción. Tenemos a dos personajes nuevos que son Sam y Henry, hay un cambio creo respecto al juego del personaje de Sam, que en el videojuego no es sordomudo, da la casualidad que el actor que eligieron para interpretar a Sam en este capítulo de The Last of Us sí tiene esa sordomudez, por decirlo de algún modo, y aprovecharon eso en la parte de la escritura del guión para darle una profundidad mucho más grande a los dos personajes. Son dos hermanos que sobreviven, que se están escondiendo de lo que ocurre en el mundo exterior y que se encuentran con Joel y Ellie y en lugar de ejecutarlos son ayudados por estos dos para llegar a un lugar mucho más seguro. El capítulo, que dura una hora realmente, tiene una división entre el completo desconcierto de Joel y Ellie de encontrar a estos dos personajes y la desconfianza que Henry y Joel se tienen mutuamente, de si los están guiando a un lugar seguro o los están llevando a un lugar en donde puedan acabar con ellos de manera fácil. La relación entre Ellie y Sam a mí me parece muy bonita, es un vínculo muy fuerte que incluso de ser nada más de un capítulo entendemos muy bien lo que Ellie siente y que no externa nunca a Joel. Vemos siempre una valentía exacerbada por parte de esta niña de 14 años, pero en esta convivencia con Sam vemos el completo desconcierto y el miedo eterno que tiene esta niña de lo que sucede allá afuera con los infectados. Yo siempre tengo miedo y lo hace de una forma muy, muy bonita a través de escritos que tanto Ellie como Sam se dejan mutuamente para que se entiendan el uno al otro. Ellos son fans de una historieta, se platican de qué colección tiene cada uno, es una relación muy bonita. Vemos que en uno de los escondites están prácticamente solos en la compañía nada más de ellos cuatro y lo que sucede es que en determinado momento cuando necesitan salir son interceptados por una tropa de humanos que son liderados por una mujer que sinceramente tiene una participación poca o nula en esta serie. No sé cómo sea en el videojuego, pero tanto en el 4 como en el 5 aquí acaban con ellos de una forma muy sencilla porque los infectados salen en masa y sale uno que es mil veces más peligroso y más grande que el resto. Es una escena muy interesante, muy bien rodada, en el que vemos al gran personaje que es Joel, interpretado por Pedro Pascal, en donde está protegiendo a diestra y siniestra a esta pequeña niña Ellie que inteligente es, por decirlo menos, es una niña sobreviviente que se las ingenia para escapar del peligro de la mejor manera posible. Es muy complicado salir de un territorio en donde son cuatro contra los que te están interceptando humanos más los infectados que están atrás de ti y es muy complejo salir de todo ese problema sin salir herido. Hay una baja importante para el equipo de Joel, Ellie y demás porque a este niño Sam lo alcanzan a morder uno de estos infectados y vemos en el capítulo este quinto que la confianza de Ellie y de Joel con las personas a raíz de lo que pasa al final del episodio podría llegar a ser un poco más disminuida. No sé qué es lo que ocurre en el juego a expensas de lo que veamos en los siguientes capítulos. Ya estamos a mitad de temporada y a mí me parece un cierre de episodio muy emotivo, muy fuerte en donde Henry tiene que obrar para beneficio propio de Joel y de Ellie que es matar a su propio hermano, a su hermano pequeño y después él se vuela la cabeza. Es muy fuerte la escena, en el juego seguramente también es así y la actuación de Bella Ramsey en este momento te rompe el corazón por cómo está implementado y lo que ella tiene que ver. Vemos sus ojos, vemos esa preocupación, ese desconcierto, ese temor de lo que había ella vivido anteriormente con Sam en la noche anterior para que él no tuviera miedo de que si se infectaba él podría ser el mismo y a la mañana siguiente Sam ya no tiene ningún tipo de rastro de sí mismo. Es un monstruo total y Henry tiene que eliminarlo. Los ojos de Bella Ramsey reflejan muy bien el carácter de esta niña Ellie. Hay muchos comentarios, insisto, de que si Bella Ramsey no tendría por qué haber sido elegida, de que si Pedro Pascal no daba el ancho como Joel. Estamos viendo que esta serie está calle y calle bocas y está mejorando muchísimo con cada episodio. A mí me está dejando muy satisfecho este producto y sin jugar el juego encuentro una historia muy interesante y de la cual creo yo que los videojuegos tendrían que aprender a hacer adaptaciones de este estilo. En una serie en donde se profundice a los personajes, en donde las situaciones sean creíbles y donde cada uno de ellos juegue un papel importante en cada uno de los episodios que puedan llegarse a realizar de X, D o Z videojuego que los estudios decidan adaptar. Esta es mi opinión de los capítulos 4 y 5 de The Last of Us. Si les gusta el contenido, aquí está abajo el botón de la suscripción para que le den clic y también la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Tendremos el Super Bowl 57 a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Yo no le entiendo nada al fútbol americano, pero siempre que hay este evento hay spots de un minuto o trailers de películas que se vienen en el presente año. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí y espero que estén muy, pero que muy bien. Gracias por ver el video.